Hola y bienvenidos a mi juego del mes. Cualquiera que me conozca desde hace un tiempo sabe que en mi ludoteca, en mi estantería, hay poquitos juegos. Podéis ver vídeos sobre las estanterías casi a principio de cada año. Y tengo una norma que a veces no cumplo, que es que si tengo un juego de una mecánica, no meto otro de esa misma mecánica hasta que quite el primero. Es decir, si tengo un juego de colocación de losetas, que es el ejemplo que pongo siempre, por ejemplo Carcassonne, y encuentro otro de colocación de losetas que me gusta más, saco Carcassonne de la estantería para meter el nuevo juego de colocación de losetas. Esta norma se incumple alguna vez, sobre todo con juegos crawlers y juegos aventureros. Tiene una explicación, los juegos crawlers casi todos tienen una mecánica muy similar y cambian un poco la aventura, el sabor, la temática. Entonces, bueno, pues tengo algunos, digamos, repetidos. Pero bueno, son juegos que me gustan, así que al final la norma es mía y hago un poco con ella lo que quiero. Pero hace poquito añadí un juego a la estantería, que es un juego, es una cosa que tampoco hago nunca, que es comprar juegos en inglés. Pero es un juego que no ha salido en español y sí lo he añadido a la estantería. Veréis, en casa tengo una Xbox One. No soy mucho de videojuegos, en mi época de chaval sí que era de videojuegos, pero ahora ya no, no juego a nada, no tengo mucho tiempo para jugar a videojuegos, prefiero jugar a juegos de mesa. Y en esa Xbox One que utilizo, sobre todo de reproductor de Blu-ray, para ver pelis, tengo nada más que tres juegos. Que los tengo aquí, os los voy a enseñar. Por un lado tengo este Diablo Eternal Collection, un juego que me ha gustado mucho, es un juego muy mítico de mi infancia, Diablo, cuando yo sí jugaba videojuegos, así que lo tengo aquí. The Witcher Wild Hunt, mítica versión de juego de mesa, bueno sí, se me va a la cabeza, de videojuego del universo de Sapkowski, y que me parece un juegazo, que además ya sabéis que tengo el juego de mesa que deriva de este videojuego. Y el último es este Divinity Original Sin, Divinity 2, Original Sin, que es un juego de rol muy muy chulo, que recomiendo muchísimo, y me pareció súper interesante, que he jugado un par de veces a la campaña, y me parece brutal. Bueno, no voy a hablar de videojuegos, que nadie se preocupe. De vuestros tres juegos, os los he enseñado porque he añadido a mi ludoteca uno de esos, que es precisamente Divinity 2, Divinity Original Sin, como queráis llamarle, en versión de juego de tablero. Es un juego rolero, recuerda muchísimo al videojuego, y lo he puesto en la estantería, ocupo un montón, solo está en inglés, y al meterlo he dicho, tengo demasiados de estos juegos aventureros. Así que, haciendo un esfuerzo, vamos a intentar, si queréis acompañarme en este vídeo, a compararlos, ver sus pros, sus contras, y poner en el ring, digamos, cinco juegos, que son bastante similares, que están en mi estantería, y de los que, como diría Christopher Lambert, y espero que en breve Henry Cavill, solo puede quedar uno. ¿Queréis ver esta lucha, queréis ver este análisis, queréis ver esta comparativa, y sobre todo, queréis ver cuál es el que queda, el superviviente, el que se queda en la estantería, mientras todos los demás desaparecen? Pues ahora lo vemos. Pues lo primero, por supuesto, es presentaros a los cinco contendientes. Son cinco juegos similares, aunque tienen sus diferencias, os los presento rápido, y nos metemos en el meollo para analizarlos de uno en uno, y ver al final cuál se queda. Por un lado tenemos este, que os acabo de contar, Divinity Original Sin, o Divinity 2, que repito, solo está en inglés, y que vende el Arian Studios directamente, que son los creadores del videojuego. Por otro lado está otro de los juegos que os enseñaba, The Witcher, el mítico juego del que ya he dedicado un mes, que me parece un juegazo, y que ha estado muy 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 top arriba en la ludoteca. En tercer lugar tenemos un clásico, un juego antiguo, el patriarca de todos estos, pero está en mi estantería, y vamos a ponerlo a prueba, que es Mage Knight, el mítico juego de Blood Ash Battle, que tiene más años que andar a pie. Bien. Tenemos también el que fue para mí el juego del año pasado, que es este Vampiro la mascarada Chapters, un juego apasionante, que es quizá de todos el más diferente en temática, porque no es espada y brujería. Y por último tenemos también este Elder Scrolls V, otro pasado en un videojuego, Skirim, como digo yo siempre, ya me podéis tirar de las orejas por la pronunciación, todo lo que queráis, que me da exactamente igual, que también pondremos a prueba con todos estos. Vamos a hacerlo de manera, pues, pausada, vamos a ver distintos puntos, pues su historia, su jugabilidad, sus componentes, y luego veremos cuál se queda. Lo primero, un poco de historia, el origen de estos juegos, y que nos plantea en cuanto a toda su ambientación, y vamos por orden, según os los he presentado antes. En primer lugar, este Divinity 2, este Original Sin, es un juego que se basa, como os he enseñado ahora mismo, en un videojuego, un videojuego que funciona muy bien, que es la segunda parte de otro Divinity, que ya existía. El videojuego, sí que lo tenemos traducido al castellano, pero no doblado al castellano, las voces están en inglés, pero bueno, es un juego con bastante texto. Y desde ese videojuego, la propia editorial del videojuego, Larian Studios, que son los que hacen también el Baldur's Gate, por ejemplo, pues han creado el juego de mesa, pues para, no sé, ampliar horizontes o algo así. Por tanto, su origen es directo, es la transformación, digamos, de un videojuego sin más. Y la historia en la que nos mete este Original Sin, es una historia que empieza un poco inmediarres, como muchos de los juegos de rol, somos unos personajes, unos hechiceros de la fuente, la fuente es un poder mágico, espiritual, etéreo, y somos unos hechiceros de la fuente, podemos realizar prodigios con esa fuente, y nos han pillado, porque hay como una especie de caza de brujas, donde no quieren hechiceros de la fuente, los magistrados. Así que empezamos con la memoria un poco borrada, casi sin nada, en un barco, y nuestra travesía, tras una pequeña introducción, tanto en el videojuego como en el juego de mesa, acabamos en un naufragio, y tendremos que ir desarrollando una serie de aventuras, podemos ir moviéndonos por un mundo bastante chulo, e ir descubriendo nuestro poder interior. En un mundo muy interesante de espada y brujería, con distintos personajes muy roleros, muy de y de, casi, nos vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos desarrollando poder, hasta llegar a ser extremadamente poderosos, y llegar casi, casi, hasta la divinidad. Que no quiero hacer ningún spoiler. De ahí lo de Divinity. El segundo de los juegos en Niza, The Witcher, The Wild Hand, no, perdón, The Old World, este juego tiene un origen doble. Por un lado, por supuesto, viene de toda la saga literaria de Andrzej Usapkowski, repito que mi polaco no es muy bueno, que son unos libros, por si no los conocéis, de espada y brujería, muy interesantes, que empezaban como relatos cortos, los dos primeros son relatos cortos, y luego, pues, ya he escrito, pues, novelas, haciendo una especie de saga, la saga del brujo se llama, con casi siempre el protagonista, que era el de Revia. Tenemos, por supuesto, una adaptación, que seguro que conocéis, cinematográfica de Netflix, y también tenemos distintas conversiones a formatos digitales, como distintos videojuegos, como este Wild Hand, que os enseñaba. Y es que este Witcher World, bebe muchísimo del videojuego de Wild Hand, de hecho, también está creado por CD Projekt Red, que son los creadores del videojuego, o está más bien co-creado, de manera que intenta, pues, tener todo ese aspecto y todo el lore, más del videojuego que de los propios libros, aunque realmente, pues, todo derivan de lo mismo. La historia en sí no es exactamente la misma que el videojuego, de hecho, es anterior a toda la historia de la saga del brujo. No aparece Geralt de Revia en este juego de tablero, sino que nos moveremos por el viejo mundo, antes, muchos años antes de Geralt de Revia, donde todavía había muchos brujos, y teníamos, como brujos, teníamos que ir, pues, cazando monstruos, que al final, los brujos no son más que mercenarios, que cazan monstruos, como cazar recompensas, cazan monstruos por encargo y cobran por ello. Unos seres con distintos poderes, distintas habilidades, que se van potenciando con mutágenos y demás, y un juego que nos lleva a todo ese mundo también creado por Sarkovsky, que también es un mundo muy de espada y brujería, con distintos personajes, también clásicos, realmente no es que innove mucho, pero que es bastante chulo, todo este universo que nos crea y que además está bastante bien cerrado porque transcurre en el tiempo. Incluso tenemos una expansión al personaje de Ciri, Ciri, como queráis llamarle, de Cintra, que es como una viajera en el tiempo, digamos, por alguno de sus poderes. El tercero de los juegos, aquí sí que tenemos que ir un poco atrás, es este Mage Knight. Mage Knight es un juego que tiene muchos años, solamente es un juego de tablero y que fue creado directamente, originalmente, por Vladesh Battle, un autor que es extremadamente versátil. Quizá en algún momento hagamos algún juego del mes, algún vídeo sobre Vlada. En este juego se nos mete en un mundo donde hay caballeros magos, Mage Knights, que son unos caballeros bastante poderosos, que habían estado desaparecidos y ahora han vuelto y van viviendo aventuras, intentando cumplir determinados designios de su orden. Y nos moveremos por un mundo también muy de espada y brujería, muy clásico, y podremos realizar distintas interacciones con distintos enemigos, también distintos eventos locales. Bueno, un mundo bastante extenso y bastante chulo, que es totalmente original en este juego de tablero. El cuarto, aquí sí que voy a dar una vuelta al orden, por seguir un poco la temática, tenemos este Elder Scrolls Skrim, que también, como los anteriores, excepto Mage Knight, bebe de un videojuego. Elder Scrolls es una saga de videojuegos muy antigua, ya en mi época, de mi 286, creo que ya había algún Elder Scrolls por ahí dando vueltas, y bueno, es una saga de videojuegos que ha evolucionado un montón y que por fin han pasado a un juego de tablero. Bebe también de los clásicos de espada y brujería, muy de y de, donde tenemos lo mismo, un mundo, un mundo grande, donde podremos ir moviéndonos y realizando distintas tareas para ir evolucionando nuestro personaje, que es mítico y clásico de este estilo de mundos de fantasía. Directamente bebe del videojuego, aunque el juego de mesa, digamos que los acontecimientos que nos narra, que son como una campaña de, bueno, de hecho son un par, así más cortitas, de pocos episodios, son, la primera, son años antes del videojuego y la segunda es justo en el momento en el que empieza el videojuego, pero no es exactamente el videojuego, han cambiado un poco para dar una narrativa distinta. Y el último en liza, el único que no es de espada y brujería, este vampiro, la mascarada, Chapters, es un juego que hereda, en este caso, de otro juego, de un juego de rol. El juego de rol de vampiro, de mundo de tinieblas, tiene muchos años, es un juego de rol muy mítico, hay muchas adaptaciones, muchas versiones y muchas ediciones, algunas muy caras, y que han intentado pasarlo a juego de mesa muchas veces. Siempre ha quedado, para mi gusto, un poquito flojo, hasta que ha llegado este juego, que realmente lo que hace es automatizar al máster, nos hace jugar casi al juego de rol de vampiro, con alguna pequeña salvedad, con un máster automático, que básicamente son libros. Nos metemos en un mundo de tinieblas, donde es una época actual, en este caso en Canadá, donde los vampiros están en todos los estratos de la sociedad, con sus distintos clanes, y tienen una serie de reglas, una serie de líderes, una estructura, que en principio se respeta. Pero hay, como siempre, disidentes. Como vampiros que somos, vampiros... Bueno, no iba a decir neonatos, no neonatos, pero bueno, vampiros que no llevamos mucho tiempo ahí, tenemos que ir desarrollándonos en este mundo, moviéndonos, y ver todas las cosas intrincadas, sobre todo políticas que hay, que hay mucho politiqueo aquí, en un mundo que además nos suena, que conocemos, porque es totalmente actual, totalmente moderno, con tecnología y con todo lo que tenemos hoy en día. Como veis, la nota discordante en cuanto a ambientación, en cuanto a origen e historia de este vampiro. Y a la hora de escoger uno de estos cinco universos, uno de estos cinco ambientaciones, cinco historias, creo que la historia que más, como historia, que más me gusta de todas es la de Witcher. Me parece el universo más completo. Es verdad que, claro, partiendo de que tienes detrás un escritor con una saga de novelas, pues tienes cierto margen, que los que lo hacen, digamos, de manera original, como puede ser Blava con Mage Knight, creo que el universo creado en The Witcher es, para mí, a mi gusto, esto es gusto personal, el más interesante de los cinco. Si algo caracteriza a un juego de mesa son sus componentes, además de su historia, porque es lo que más tiempo vemos, lo que más tiempo observamos y donde más rato pasamos con estas cosas en la mano y delante de la vista, los componentes. Vamos a tener un vistazo rápido a los componentes o a la calidad de componentes de estos cinco juegos. En primer lugar, Divinity. Divinity es un juego muy extraño en cuanto a componentes, porque tiene componentes de calidad, sobre todo su fuerte son cartas, las cartas son de calidad, tiene unos tableros de calidad, un libro de historia muy grande, muy chulo y de mucha calidad, y luego nos encontramos con algunas pifias, como que las miniaturas que se incluyen son las de los héroes, que está bien, pero los malos no tienen ni troqueles, sino que directamente son troqueles con peana, pero no con la imagen del malo, sino con letras. Tiene sentido esto a la hora de abaratar componentes, porque los enemigos cambiarán mucho, tenemos muchísimos enemigos, es un juego de mucho combate, y tenemos cartas que representan a los enemigos y tienen sus habilidades. Pues para saber dónde están en el mapa esos enemigos, tenemos unas peanas, unos troqueles, con letras A, B, C, D, hasta una negra, que es el monstruo final, o el jefe. Y representan esas letras, representan unos tablerillos, donde pondremos las cartas y también marcaremos la vida. Es una manera ingeniosa y más barata de hacerlo, pero queda como muy cutre, teniendo en cuenta que la mayor parte del juego la pasaremos, de las partidas, las pasaremos con los enemigos delante, y ver esos troqueles con letras es muy feo, además lían un poco. Cuando hay muchos enemigos y muchos jugadores, lía un poco saber cuál es cuál. Así que aunque todos los componentes que trae son muy buenos, incluso las miniaturas de los héroes, los dados, todo, llegamos aquí a este punto de los malos y es como no, por Dios. Es más, hay un extra de miniaturas que también tengo, son miniaturas espectaculares, pero son de los jefes. Y esto sí que me ha hecho sangrar los ojos. Vamos a ver, los jefes son espectaculares, pero tendremos uno, dos, tres, durante toda la partida, tres, cuatro sería lo máximo, yo creo que tres es lo máximo durante la partida. Solamente en un combate, sacamos la miniatura de un dragón espectacular y lo tenemos en un combate, perfecto, muy bonito. Pero los esbirros, los malos de nivel bajo, que son los que tenemos durante toda la sesión de juego, no tienen miniaturas, ni aunque las compréis aparte, no hay, no hay miniaturas de los esbirros, solo de los jefes. Por tanto, aunque os gastéis la pasta en comprar las miniaturas espectaculares de los jefes, os quedáis como diciendo, sigo teniendo que poner los troquelitos, os diré más. Desde mi punto de vista son innecesarias, son muy chulas, ideal para los completistas, pero es muy incómodo estar jugando que de repente te aparezca, te lo estás jugando con los troqueles porque los esbirros no tienen miniatura y de repente te aparece un jefe y tienes que parar el juego, irte a la caja, buscar dónde demonios está la miniatura del jefe para ponerla, para que dure un combate, que puede ser varias rondas, pero ya está, y luego la quitas y ya no te sirve para nada más. No sé, creo que aquí podrían haber mejorado un poco. Así que, componentes de buena calidad y al mismo tiempo, componentes muy cutres, no en su ejecución, porque los troqueles son buenos, el cartón es bueno, pero así no, por favor. The Witcher. The Witcher tiene componentes de buena calidad en general, aquí no hay excepción. Es verdad que el juego tiene varias ediciones, edición normal, edición deluxe, salía en campaña, entonces en la normal no tenemos miniaturas de enemigos, pero todo tiene buena calidad, los dados son de buena calidad, los cartones son de buena calidad, las cartas son de buena calidad, hasta el tablero, los tableros de los jugadores son de muy buena calidad. Todo tiene una calidad, iba a decir, en la media o incluso por encima de la media sin tener excesos, es decir, es verdad que tenemos tableros muy buenos y de doble capa, pero no tenemos tableros plásticos, por ejemplo. Es verdad que tenemos miniaturas chulas para los héroes y si tenéis la versión deluxe, tenéis miniaturas para los enemigos. Dampoco importan mucho, a ver, esto sí que es visual, las miniaturas de los enemigos se colocarán y estarán ahí en el juego y también se pondrán y se quitarán de manera más sencilla, creedme, que antes, pero ni se mueven, los enemigos no se mueven, se quedan donde están, solo es un tema visual, que pueden ser las fichas y las cartas sin ningún problema. Ahora, reconozco que queda muy bien tener el plástico. Eso sí, todo en este juego, The Witcher, todo tiene muy, muy buena calidad. Mage Knight, por su parte, peca un poco de edad, acusa el paso de los años y es que aunque tiene buena calidad de componentes, ya los tenía en su momento y tenemos ediciones más nuevas, no han cambiado. Entonces, tenemos unas cartas que es el fuerte del juego, bastante buenas y luego tenemos otros componentes que son un poquito más flojos. Los dados, que son muy peculiares, son dados muy chiquititos. Por favor, ¿qué os costaba haber hecho dados más grandes? En las primeras ediciones, pero ahora poned los más grandes. Los tableros no están mal, pero bueno, están en la media. Y las miniaturas, que no están mal y además vienen pintadas, vienen pintadas, en fin, por un niño pequeño. Quiero decir, podrían haber venido bastante mejor, si no casi déjamela sin pintar, porque realmente las miniaturas son chulas y pintadas son más espectaculares, pero bueno, en fin, que podían venir mejor pintadas. También es verdad que este juego, por supuesto, adolece, pues eso, la edad, ya tiene mucho tiempo y no ha cambiado gran cosa su material o su calidad a paso del tiempo. Y quizá necesite algún tipo de tablerillo que no tiene para los personajes, para los jugadores, para ir colocando las cosas. Nos falta eso. Se pueden comprar tapetes extraoficiales, que funcionan muy bien, hay de muchos tipos, pero bueno, estaría bien tenerlos de manera oficial. La caja es muy grande, trae muchas cosas, no hubiera estado mal esto. Y el manual, también es un manual muy apelotonado, que necesitaría una reedición más moderna, con más ilustraciones, con letra más grande, aunque ocupe más páginas. Entonces, en este caso, aunque en su momento la calidad de materiales era buena, ahora mismo ha envejecido mal en cuanto a lo que tenemos como estándar a día de hoy. Skrim es un juego moderno, así que esperamos de él unos componentes de calidad y no de frauda. Sus cartas, su tablero, todos sus componentes, sus cubitos, son buenos, los tableros de los jugadores son de doble capa, digamos que está en el mismo nivel que The Witcher. Tiene una calidad buena, sobre la media, y tendremos aquí también poquitas miniaturas, que estaría bien que en vez de las fichitas de los enemigos viniesen miniaturas. Hay un pack de miniaturas que creo que salió en campaña, yo no he podido conseguirlo, que yo sepa, no se ha comercializado en España, por medio de asmodeques, que comercializaba el juego, no sé si llegarán a sacarlo, pero bueno, que estaría mejor, porque este juego, aunque, como os digo, está al nivel de calidad de The Witcher, le daría un puntito menos, ya que las fichas de los malos son muy incómodas, son pequeñas, son difíciles de tratar, de mover, y la parte de marcar las misiones, yo le hubiera puesto una peana o algo para que destaque más en el mapa. En general no está mal, pero podrían haberlo mejorado un poquito, así que se quedaría un pelín debajo de The Witcher. Por último, Vampiro. Vampiro tiene una ejecución excepcional en su calidad, tanto en los tableros de jugador de doble capa, en los libros, que son libros de verdad pequeños para las historias, todos los componentes son excepcionales. Es verdad, ya lo he dicho porque hemos dedicado un mes a esto que tiene ratas, ya lo sabéis, sabéis que hay una web que lo soluciona y que ahora va a salir una edición nueva en teoría con esto solucionado, pero no me voy a meter ahí que hayamos hablado mucho de eso. En componentes la calidad de Vampiro es muy buena. Diría que de los cinco juegos Vampiro es para mí el que tiene más calidad de componentes, aunque está bastante a la par los demás, pero si tengo que escoger uno, Vampiro se llevaría a la estrella en cuanto a la calidad de componentes. Un capítulo aparte son las reglas, el reglamento, el manual y las propias reglas del juego. Divinity, por supuesto, estando en inglés pues siempre se hace un poco más complejo, pero bueno, tiene unas reglas que intentan sintetizar lo máximo. Son unas reglas cortas, es un manual corto que está dividido en una parte inicial de léete esto para jugar y luego una parte más detallada de bueno, esto es todo lo que te falta, y yo creo que no lo hace muy bien. Se ve que esta gente sabe hacer videojuegos, pero quizás no reglamentos de juegos de mesa y es que quedan bastantes dudas cuando vas leyendo el reglamento de Divinity y tienes que ir adelante y atrás varias veces para aclarar un poco todas las cosas. Hay algunas que incluso quedan en el tintero después de leer todo el manual. Le hubiera faltado más ejemplos, más detalles y un poquito más de cariño quizás a la hora de redactarlo porque parece, no sé si tiene que ver con eso, con que la gente que lo ha hecho no es especialista en esto o que ha sido pues una subcontrata que lo han hecho sin cariño, pero no es desde luego el mejor manual para aprender a jugar un juego que luego mecánicamente es sencillo. The Witcher es quizá un poco lo contrario, tiene un manual bastante detallado con un montón de cosas y aún así a veces queda alguna laguna que es lo más curioso y no es que quede alguna laguna por cosas que no estén explicadas sino porque están explicadas y esto puede ser tema de traducción de una manera un poco ambigua. ¿Hay algún punto en el que te quedas con un poco de duda de cómo interpreto esto? Aún así, después de leerlo un par de veces y aplicando un poco de sentido común es un manual que es agradable de leer no es complejo no es de estos áridos. Justo todo lo contrario que Mage Knight otro punto que tiene este juego que parece que depende un poco de la edad y es que estamos ante un manual que es lo más árido del mundo es curioso este manual ya en su momento lo dije es un manual súper feo súper incómodo de leer con letra muy pequeña muchísima letra y que empiezas a leerlo y te pierdes y sin embargo es un manual casi perfecto en cuanto a que explica todo de pe a pa al detalle y no te queda ni una sola duda después de leer el manual pero eso sí tendrás que leerlo pues tres o cuatro veces una vez sabiendo jugar incluso hay que leerlo bien y el problema es que el manual además es feo y asusta feo me refiero a que tiene pocas ilustraciones pocos ejemplos gráficos letra muy pequeña incómoda de leer en varias columnas al final es un manual que sí te explica todo sin problema de hecho son varios manuales pero que te da mucha pereza leer y sin embargo Skirim es el ejemplo claro de manual moderno un manual que explica todo bastante bien que deja alguna dudilla también es verdad como la de Witcher pero menos quizás bien redactado que puedes leerlo y no te asusta no te echa para atrás te va contando las cosas de manera ordenada de manera cómoda y aunque es verdad que hay algún punto concreto por ejemplo la exploración de las cuevas y demás que se queda ahí un poco como diciendo espera que no termine de entender esto hay que pillar la mecánica del juego para poder entenderlo bien y el manual no es que venga mal explicado pero a veces parece que da un poco por supuesto alguna cosilla y por último vampiro tiene un manual un manual horroroso es un manual que te intenta explicar todo de una manera tan desordenada que hay que leerlo varias veces y también tiene todo explicado pero hay cosas que deja un poco en el aire hay cosas que están en un sitio cuando deberían estar en otro y que te pierdes muchísimo en general la verdad es que los cinco juegos tienen malos manuales y tengo que quedarme con uno diría que en cómputo global el mejor manual para mí en conjunto es el de Skirim el manual más completo para aprender a jugar es sin duda el de Mage Knight pero asusta demasiado y llegamos a un punto que ya he dicho muchas veces que para mí es clave a día de hoy y más en estos juegos aventureros y es que ¿quién puede tener amigos? a veces tenemos que jugar en solitario todos estos juegos tienen modo de juego en solitario vamos a verlo un poquito con detalle en primer lugar este Divinity tiene un modo solitario digamos clásico de Crawlers que es tienes que llevar a dos tiene sentido porque cada héroe tiene cada origen que se llama tiene unas especialidades puedes tener especialidades de varias escuelas pero a veces te puedes quedar bloqueado con determinados enemigos o determinadas cosas que no tienes habilidades y no puedes tenerlas todas entonces tener un segundo personaje para poder levantarte para poder ayudarte pues es necesario es un poco incómodo jugar con dos en general para mí siempre es un poco incómodo jugar con dos personajes porque no me deja meterme mucho en el juego teniendo que controlar a dos no es de lo más complejo del mundo no es como zombicide que tienes que jugar con muchos y hay que controlar muchas cosas aquí es más sencillo pero está al nivel de cualquier crawler de un Descent o cualquiera que necesite controlar a dos personajes que para mí es un poco incómodo más teniendo en cuenta que el juego es muy muy de especialista en cuanto a que yo me especializo en un par de escuelas tres quizás que es lo que tengo controlado mis hechizos mis poderes y tener que controlar a dos pues es un abarico demasiado amplio The Witcher tiene un modo solitario que viene ya en el propio juego base pero que mejora bastante con algunas expansiones sobre todo pues con la de Wild Hunt pues nos permite jugar digamos con un objetivo claro porque básicamente el juego de The Witcher es un juego competitivo así que hay que tener más prestigio que otros brujos claro en solitario eso no tiene mucho sentido porque soy el único brujo tendré más prestigio que nadie porque no hay nadie más así que con sus expansiones nos incluye un modo pues con objetivos para poder ir cumpliendo el juego y poder ganar funciona bien el modo solitario pero parece un poquito un apaño no un apaño un añadido el fuerte del juego no es el modo solitario y es que los brujos también pueden interactuar entre ellos a veces combatiendo pero también incluso con el póker de dados que pierde un poco de gracia en este modo solitario así que sí que tenemos un modo solitario que se puede usar casi como una especie de entrenamiento y bueno para cumplir algún objetivo que recuerda un poquito por ejemplo a Runbound pero no es el fuerte del juego el modo solitario Mage Knight por su parte a pesar de todos los años que tiene sí que tiene un modo solitario bastante bien implementado y es que en el propio juego que tiene varias aventurillas más bien varios patrones de partida varios esquemas de partida nos incluye alguno solitario alguna manera de jugar en solitario y con las expansiones o la caja grande si tenéis la edición definitiva tenemos muchos escenarios todos con su modo solitario con lo cual es un modo solitario que está creado desde el principio parece que Blada pensó en ello desde el principio y por tanto es un modo solitario que funciona muy bien un modo solitario que no necesita ni que controléis a varios ni que haya otros porque tenemos un objetivo claro que es el mismo objetivo que si jugásemos con varios jugadores excepto que sea un escenario de confrontación de acaba con todos los demás obviamente eso no podemos jugarlo en solitario pero es pues un tipo de escenario y hay muchos otros así que el modo solitario de Mage Knight es muy bueno nos hace jugar al mismo juego y controlando a un solo personaje perdón Skrim por llevar el mismo orden Skrim por su parte se puede jugar en solitario pero el modo solitario de Skrim le pasa un poco lo mismo que le pasa al modo solitario de Divinity es más aconsejable llevar a dos personajes a dos jugadores a dos personajes es la palabra para no caer tan bien en bloqueos así que aunque está bien implementado si que te sientes jugando al mismo juego porque al final es un juego muy libre no es exactamente lo suyo y por su parte vampiro lo único que no es de espada y brujería tiene un modo solitario que funciona espectacularmente bien porque aunque está equilibrado para jugar con cuatro vampiros en la coterie tiene ese modo aliado del que ya hemos hablado en otros vídeos como en Skull Tales por ejemplo que te deja tener más vampiros sin tener que controlarlos tú controlas a uno es tu vampiro te centras en él lo amplías lo aumentas lo perfeccionas y tienes tres más que te van a ayudar en el combate simplemente hay que controlarlos de una manera más leve más rápida con cartas un poco azarosas en el combate para que te echen una mano para el equilibrio del juego así que muy bien si tengo que quedarme con uno pues en este caso tengo dudas porque el el mejor modo solitario quizás para mí sea el de vampiro ¿por qué? no solo porque el modo solitario funciona bien sino que es una manera de poder añadir y quitar jugadores de una campaña completa y larga sin mucho problema es decir es un modo solitario que contempla la opción de que te juegues la campaña porque es un juego de campaña y la puedas jugar metiendo y quitando jugadores según el momento porque a veces algún amigo aparece salvando esto el modo solitario para mí más redondo como modo solitario en sí es el de Mage Knight porque es el único que te hace sentir exactamente lo mismo que jugando multijugador no es otro juego es el mismo juego vampiro aunque lo hace bien cuando estás jugando en solitario la parte del combate cambia porque tienes que controlar a esos personajes que te ayudan con unas cartas entonces cambia un poquito así que ahí estoy un poco entre dos como modo solitario puro el mejor para mí Mage Knight en cuanto al juego es el mismo como modo solitario en conjunto más completo más coherente es el de vampiro y una palabra sobre las unas palabras sobre las mecánicas porque aunque todos son juegos de exploración aventura juegos aventureros sí que tienen su especialidad en determinadas mecánicas para empezar Divinity nos plantea unas mecánicas de evolución de cartas tenemos un mazo inicial de cartas según las escuelas normalmente es más de una de hecho deberíamos empezar con dos las escuelas de hechicería que tenemos y vamos ampliando un poquito muy poquito nuestras cartas a la vez que evolucionamos el personaje de nivel que básicamente lo que nos dará es algún dado más de tiradas y también nos dará algún punto más de vida y demás el juego mecánicamente es un juego que gestiona la perdón que combina la gestión de cartas de esas cartas que evolucionamos un poquito con las tiradas un poco intenta la suerte de tiradas de dados y es que tenemos habilidades en cartas que son las que se pueden mejorar siguiendo una línea una especie de árbol bueno más que árbol pues unos niveles que vamos mejorando según las escuelas y esas cartas nos dan un poder podemos atacar de una manera podemos atacar de otra hacer un hechizo así un hechizo así pero la mecánica en sí del juego es lanzar dados esos poderes nos darán un número de dados y un color de dado determinado que hay de distintos tipos pues dados blancos que son los más leves azules que tienen más potencia digamos de habilidad extra y rojos que tienen más potencia de daño directo de daño físico o daño inmediato digamos así que hay que combinar eso tengo que tener una buena mano de cartas que se ampliará muy poquito y tengo que tener unas buenas tiradas para poder combatir con los enemigos y luego el juego prácticamente es un juego de combate aunque sí que tiene algo de exploración y nos moveremos a distintas localizaciones en cada localización pasa algo así un poquito estilo time stories muy de lejos cada jugador puede ir a una localización coge una carta y te dice lo que pasa ahí pero normalmente hay pruebas de habilidad que son muy rápidas o normalmente hay combates aparecen enemigos y tenemos que combatir iremos todos allí podemos dividirnos pero lo normal es que vayamos todos a ayudar y porque al final el juego es colaborativo claro y lucharemos combinando esas cartas y los dados así que el clásico juego sobre todo de tiradas de dados al más puro estilo de Stent con una pequeñita evolución de personaje muy pequeña y pequeñita evolución de cartas The Witcher está en otro lado está en el lado de casi la creación de mazo estamos ante un juego más de gestión de cartas aquí no hay dados bueno, sí que los hay pero los dados son básicamente para jugar al póker y poquito más para alguna tirada azarosa el combate y la chicha del juego básicamente son cartas el planteamiento mecánico general del juego es absolutamente exploración y aventura es decir nos vamos moviendo podemos obtener distintas misiones pequeñitas y tenemos que ir de un sitio de auto a cumplir misiones normalmente o muchas veces no siempre muchas veces esas misiones nos terminarán en un combate contra alguno de los monstruos que hay en el tablero de juego y ese combate se hace gestionando un mazo de cartas es el típico juego donde yo tengo unas cartas y voy creando un deck building porque en cada ronda en cada turno voy a ir robando cartas o comprando cartas para ampliar mi mazo ¿qué pasa? que tengo muy limitada mi mano de cartas entonces si tengo un mazo muy grande quizás las cartas buenas no me salgan y tendré también que intentar de alguna manera que se puede eliminar cartas así que un juego de exploración y aventura de moverse de misiones secundarias y de combate donde el fuerte de su mecánica es sobre todo la creación de mazo el deck building y el mismo el mismo es el que tiene el ya antiguo Mage Knight Mage Knight funciona muy parecido a The Witcher con esto tenemos un tablero con un mundo grande donde nos podemos mover hay determinadas localizaciones y ubicaciones en las que podemos encontrarnos enemigos y podemos interactuar pues con aldeas no siempre son malos y mucho de eso derivará en combate y el combate se hace igual con una especie de deck building tengo una mano de cartas y puedo ir mejorando las cartas aquí no lo mejoraré tanto The Witcher es el máximo exponente de esto porque en cada ronda sí o sí tendré cartas nuevas iré ampliando mi mazo aquí es más clásico en cuanto a que tengo que comprar las cartas y a veces podré comprar cartas mejores a veces peores otras veces no podré comprarlas y incluso hay algunas cartas extra como de de aliados que podemos ir teniendo o ir aumentando pero el núcleo es el mismo el deck building y hay que saber combinar bien las cartas porque al igual que en The Witcher las cartas nos sirven para movernos para atacar e incluso para curarnos de hecho las mecánicas de The Witcher y The Mage Knight son muy 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 parecidas por su parte Skirim rompe un poco con esto es un juego mecánicamente distinto a estos tres que hemos visto Skirim es el típico juego que se basa más en la evolución del personaje es un juego donde el núcleo es un personaje que se va moviendo por un mapa igual que The Witcher o igual que Mage Knight pero su núcleo no es hacer un mazo de cartas bueno aunque también tendremos cartas no su núcleo es aumentar sus atributos sus habilidades y mejorar un poquito con equipo para poder ser pues más fuerte más vigoroso etcétera y poder combatir mejor al final el núcleo del juego también es mucho de combate pero el combate aquí volvemos al punto inicial aquí el combate se hace con dados y esos dados vienen determinados un poco por nuestras habilidades y nuestro equipo así que al igual casi que que Divinity estamos ante un juego donde lo principal son las tiradas de dados pero a diferencia de Divinity y de los otros aquí nos tenemos que centrar mucho en la evolución de nuestro personaje algo que no hacíamos tanto en los anteriores y que aquí sí lo importante es subir los atributos y exactamente lo mismo con Vampiro Vampiro también tiene este núcleo principal de evolución de personaje yo tengo un vampiro y tengo que ir evolucionándolo haciéndolo que aumente sus atributos que aumente sus poderes y se centra también más en esa evolución de personaje que iremos trachando en una hojita muy rolera donde iremos aumentando las habilidades del personaje mecánicamente también es como todos estos de ir moviéndote y haciendo cosas pero no tienes misiones secundarias básicamente tienes en cada episodio un objetivo concreto solo uno a por él y a por ese objetivo hay que ir muchas veces deriva en combate pero otras veces a diferencia de los anteriores deriva en narraciones deriva en investigaciones o en diálogos con personajes sin duda es el juego con mecánicas más narrativas más roleras que los demás ya que tenemos que decidir cosas que nosotros no tenemos que decidir decidir en cuanto a un personaje no jugador nos cuenta algo etcétera al final como el juego de rol pero en vez de tener un máster tenemos unos librillos así que aquí realmente es yo diría imposible compararlos por igual porque tenemos como dos bloques distintos por un lado están los juegos de gestión propia de la mecánica del juego bien sea con dados y cartas en el caso de Divinity y más de cartas más de building en el caso de Witcher y Mage Knight y más de evolución de personaje me diréis bueno por lo que has dicho Divinity también es evolución de personaje sí pero es una evolución mucho más pequeña que en Skirim o que en Vampiro así que lo metería casi en el primer bloque aún así es diferente compararlos en mecánicas la mecánica de building de Witcher me gusta más que la de Mage Knight ¿por qué? porque no te tienes que preocupar tanto de conseguir las cartas ya que las vas a conseguir a veces mejores a veces peores pero te puedes despreocupar un poquito más de estar centrado solo en eso y centrarte en otras cosas y en cuanto a la evolución sin duda la evolución de personaje para mí la mejor con diferencia es la de Vampiro que obviamente pues tiene el plus de que es muy rolero y ahí el rol no tiene parangón en cuanto a evolución de un personaje y vamos a hablar un poquito de la inmersión de lo que se siente jugando las partidas Divinity es un juego muy muy inmersivo creedme que cuando estáis jugando a Divinity estáis ahí metidos lo estáis viviendo pero bueno básicamente es tan inmersivo porque la exploración es muy rápida y luego te centras en un combate multitudinario y se te olvida todo lo demás estás combatiendo a esos enemigos viendo cómo gestionar un poco tus cartas tus habilidades y su modo de enfriamiento que es un modo peculiar y curioso que me gusta bastante y que es muy parecido al del videojuego y entonces se te olvida todo lo demás estás a lo que estás es decir no estás tanto a las mecánicas como a lo que estás viviendo a la historia o a la consecución de los sucesos a cómo se desarrolla todo se te olvida que estás tirando dados se te olvida que estás diciendo bueno esta carta ahora porque luego tarda tres turnos en volver a mi mano etcétera no piensas en eso piensas solo en tengo esto para atacar voy a atacar con esto a ver qué tal me sale entonces inmersivamente este Divinity es brutal me parece muy 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 inmersivo en cuanto a la partida repito se te olvida todo lo demás The Witcher es un juego también inmersivo pero que tiene el problema que tienen muchos de estos juegos que son un poquito sandbox que te dejan hacer muchas cosas e ir por muchos sitios y es que a veces te puedes sacar un poco fuera de la partida sobre todo si no juegas en solitario ¿a qué me refiero? al final The Witcher es un juego como muy solitario multijugador yo voy a mis cosas pero los demás jugadores no me van a interrumpir pueden pegarme pueden retarme un duelo de dados de póker de brujos pero bueno ellos van a lo suyo y yo a lo mío y haciendo esto yo estoy tengo y además tiene varias misiones de manera que yo tengo varias misiones una principal quizás bueno no tiene por ser principal tengo varias misiones hago mis cosas y mientras está en el turno de los demás si estoy prestando atención para vivir la aventura se me olvida lo mío no sé si me pasa solo a mí pero me saca un poco del juego no me parece tan inmersivo cuando estoy jugando mi turno si es inmersivo pero incluso así piensas un poco en las mecánicas en bueno tengo estas cartas a ver si puedo conseguir alguna mejor para hacer un combo mejor de cartas porque al final se trata de combar cartas así que The Witcher no es tan inmersivo como debiera ser y es un defecto que tienen para mí muchos de estos juegos que intentan ser sandbox y es que Mage Knight a pesar de sus años es prácticamente igual en esto es un juego que es un solitario multijugador excepto hay escenarios que son cooperativos y escenarios que son competitivos directos de exterminio pero normalmente es un solitario multijugador donde puedes hacer muchas cosas también un poquito sandbox y lo mismo esto a mí me saca un poco del juego como veis es algo inherente a este tipo de juegos al menos para mí es verdad que me parece un poquito más inmersivo que The Witcher de hecho The Witcher y Mage Knight estáis viendo que son muy similares se me hace un poquito más inmersivo porque no es tan mecánico porque justo en el punto anterior os decía que la mecánica de deck building de The Witcher te permite pues olvidarte de la parte de deck building y ver un poco todo lo demás sin embargo aquí tienes que centrarte más en Mage Knight de conseguir cartas bueno pues eso hace que el efecto de inmersión sea justo el contrario tengo que centrarme en lo que estoy haciendo porque sé que voy a voy a sufrir más para conseguir cartas y eso a mí me hace meterme más en lo que estoy haciendo en ese momento pero nuevamente cuando llega el turno de los demás estas partes se me olvidan y por su parte pasa un poquito lo mismo con Skirim aunque al ser cooperativo es más fácil porque todos vamos a una realmente hay una misión principal y algunas secundarias la misión principal la tienes más presente vuelve a pasar lo mismo otro juego estilo sandbox que hace que en mi caso me disperse más de manera que la inmersión nuevamente es más leve sin embargo Vampiro es todo lo contrario porque al ser un juego de objetivo concreto igual que Divinity la inmersión es absoluta en este juego sí que te sientes además muy metido con la parte de narración tiene un problema si tienes que hacer un combate normalmente los demás jugadores participarán así que bueno pues no pasa nada todo el mundo lo lleva bien pero cuando tienes que hacer una fase pues de investigación de pistas o una fase de diálogo con otros jugadores perdón personajes no jugadores los otros jugadores miran y esa parte puede hacerse un poco tediosa te puede sacar un poco porque aunque te puede interesar lo que le están contando de hecho como el objetivo es común te va a interesar tú ahí no decides es lo que haga es como ver una película es lo que haga el otro jugador entonces esa parte es un poquito más floja de entre todos para mi condiferencia el que mejor tiene inmersión es Divinity es meterse en el videojuego de cabeza estar en ese mundo ahí metido y inmerso absolutamente en lo que estás haciendo sin pensar en que estás jugando un juego mecánico y llega el momento que todos estabais esperando la conclusión la batalla ¿cuál de estos cinco juegos se va a quedar en la estantería y por qué? bueno lo primero antes de lo primero me ha costado muchísimo 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 decidir esto ¿vale? muchísimo porque mi vena de Ameritrasher y también medio coleccionista ya bastante apagada me dice todos molan mucho te los tienes que quedar todos pero pero mi mente cuadriculada dice no no vamos a tener juegos cogiendo polvo porque al final cuando te apetece jugar es verdad que en momentos te apetece jugar a uno y otros momentos a otro pero en general si te apetece jugar habitualmente es por temas de mecánicas entonces una será la opción y lo que iba a decir antes lo primero de todo es que habéis visto que los cinco juegos son diferentes y a la vez similares los cinco juegos tienen puntos muy destacados en cada uno de ellos haciendo un repaso rápido Divinity destaca sobre todo por su inmersión The Witcher destaca sobre todo por su jugabilidad y hace en cuanto a la mecánica que tiene que te permite despreocuparte un poco de las partes técnicas Mage Knight destaca bueno por un manual súper completo y porque es el que mejor evoluciona un modo o el que mejor implementa un modo solitario Skirim es quizá uno de los juegos más sencillos de sacar para poder jugar porque sus normas no son muy complicadas y por último Vampiro tiene una historia apasionante que es con diferencia la mejor de todas así que bueno al final hay que enfrentarlos y decidir bueno pues por un lado como os decía antes los había agrupado un poco aunque hay una pequeña duda con Divinity por un lado tenemos dos juegos muy similares de gestión de cartas de deck building que son The Witcher y Mage Knight por otro lado tenemos dos que son muy similares en cuanto a progresión de personaje y con cierta narratividad que son Skirim y Vampiro aunque su temática es muy distinta y luego un poco en medio está Divinity pero aunque al principio no metí en el otro bloque al principio de este vídeo creo que ahora lo voy a llevar al segundo vamos a la parte más sencilla que es la parte de la progresión de personaje y de las campañas el primer juego el primer nominado el primero que se va aunque parezca mentira va a ser Vampiro ¿por qué Vampiro la mascarada que fue el juego del año pasado? bueno primero este juego es brillante es buenísimo no me cansaré de decirlo me parece un juegazo pero es un juego de campaña y me he jugado a la campaña entera y es verdad que tiene un poco de rejugabilidad porque se puede ir por otros caminos distintos pero entre que ya me la he jugado entera es una campaña más rápido porque te incita mucho a jugar y que ahora saldrá una nueva caja con más cosas y incluso una versión en teoría corregida es la primera opción de decir bueno si hay que quitar alguno vamos a quitar uno que ya lo he disfrutado por completo así que Vampiro es el primero que se cae en la estantería pese a que nadie piense que por ello es un mal juego ni muchísimo menos es un juegazo y sigo manteniendo que para mi fue el mejor juego del año pasado pero es un juego que se exprime rápido o que se exprime mucho porque es jugar la campaña que se podrá jugar por supuesto como todas las campañas pero hay otros y el segundo juego que se iba a caer rápido es Divinity me diréis pero si dices que acabas de meterlo en la estantería sí y es verdad pero también es un juego de rápido de rápido jugo de exprimirlo veréis y digo que se iba a caer porque no se cae tiene una explicación al final igual no se queda solo uno y es que Divinity me ha dado todo lo que me tenía que dar en una campaña y ha sido una experiencia muy muy buena súper inmersiva como os decía pero Divinity tiene un árbol de campaña bastante más grande que el de Vampiro que quiero decir que ahora si vuelvo a jugar a Divinity otra campaña voy por otros sitios me encuentro otras cosas digamos que en Vampiro te puedes dejar sin jugar en la campaña te puedes dejar sin jugar no sé 4 o 5 episodios de 40 sin embargo en Divinity al contrario juegas 4 o 5 de 40 te dejas muchísimo sin jugar permite rejugar muchas veces así que Divinity si se va a caer tarde o temprano de la estantería pero de momento se va a quedar ahí para ver que más puede ofrecer un poquito más adelante para rejugar la campaña si veo que tras un tiempo no vuelvo a rejugarla pues sin duda es un juego que va a desaparecer de la estantería y nos quedan 3 3 que además son muy buenos y de estos 3 el único juego de esos 3 que tiene una campaña que todavía no he disfrutado es o no he disfrutado entera es Skirin de momento Skirin se va a salvar de la quema y se quedan un poco como Divinity pero un pasito más arriba en un limbo vale porque es un juego que quiero experimentarlo más que espero que salga alguna expansión porque creo que la necesita para darle más narratividad y que me parece interesante y rápido de jugar es más sencillo sacar a mesa Skirin que sacar a mesa Divinity así que de momento se va a quedar ahí pero también se queda un poco en una zona pues ámbar digamos de esos dos de Skirin y Divinity si uno se tiene que ir el primero que se va a ir es Divinity lo tengo claro aunque no haya experimentado todas las posibilidades incluso con dos expansiones que tiene pero sería el primero pero bueno sé que Skirin tarde o temprano posiblemente seguirá el mismo camino porque aunque es un juego muy de mi estilo no es tan al 100% y quedan dos y el problema es que quedan dos buenísimos y son muy muy iguales de hecho son los juegos más iguales después de todo este rollo que os he ido soltando en este vídeo habréis llegado a la misma conclusión que yo que The Witcher y Mage Knight se parecen muchísimo pero solo puede quedar uno he dicho y después de darle muchas vueltas después de jugarlos varias veces digamos el mismo día uno y otro para poder disfrutar bien las partidas hay un ganador que se queda de hecho es diría de los 5S el que se queda aunque ya veis que hay alguna excepción y otro que se va y el ganador es Mage Knight ha podido el más antiguo ha podido con todos los modernos lo cual nos da que pensar que está pasando con los juegos modernos pero eso daría para otro vídeo creo que Mage Knight aunque The Witcher me parece un juegazo tampoco me cansará de decirlo si tengo que ser sincero conmigo mismo después de haber jugado mucho a los dos he disfrutado más Mage Knight quizás quizás porque juego en solitario y su modo solitario es mejor porque es jugar al propio juego y se disfruta más así que supongo que eso es lo que ha decantado a Mage Knight que es más feo bastante más feo que The Witcher con una ambientación que está chula pero también para mí es peor que la de The Witcher os he dicho que la ambientación de The Witcher es quizá la mejor no sé quizá es el que lleva más tiempo conmigo y ya lo tengo más asumido pero de los cinco el ganador de la batalla es Mage Knight de Blood Ash Battle así que digamos a trazo grueso en trazo grueso de los cinco el único que se queda es Mage Knight en la realidad se va a quedar pues temporalmente Divinity hasta que lo exprima bien y un poquito más quizá es Kirin hasta que también lo exprima bien pero de los cinco si queréis mi opinión puestos, enfrentados y analizados el ganador Mage Knight de Blood Ash Battle un clásico que nunca pasa de moda que nunca que nunca han podido rebatir pese a que he tenido bastantes críticas y nada más siento el rollo que ha sido un vídeo largo espero que os haya gustado y como siempre gracias por vuestro tiempo ¡Gracias! 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 Gracias!